¡Largaron el premio Skypie! ¡Largaron el premio Skypie! En la cuarta ubicación viene avanzando desde el fondo. El 3 descuenta ya. Los últimos 300 metros de carrera con el 1 en la delantera. El 9 va resueltamente. Busca el puntero. Le presenta lucha. Más atrás viene corriendo el número 2. Descuenta ya. Los últimos 120 metros de carrera. Domina el 9 con ventaja sobre el 1. Que lo hace por el ancho de la pista. 50 metros finales. Mantiene la vanguardia. 9 con ventaja sobre el 1. Y el 2. Pocos metros para el disco. Ya va a imponer el 9 con clara ventaja sobre el 1. 3-0-2-4 la competidora número 3. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco!